Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Assassin's Creed Roger y estamos aquí yendo a una misión que exactamente no sé para qué será. Después de que nos den... Vale, de momento nos han hecho todo el vacile, porque era con el barco. Eso no es hijo de su madre, tío. Te lo ponen como si pudieras ir por tierra, pero esto la trola. Aquí me llevaba al barco con esta, vale. Me llevaba al barco. Tenemos que ir con el barco. Hasta aquí. No me quiero chocar. Y no deja nada, macho, que hijo de puta. Pues bueno, ahora con el tema barco, se lo explico a los que no lo sepáis, pero en otros juegos, o sea, tiene dos opciones. Una, dar al barco y cargártelo hasta que los vetes, o sea, hasta que lo revientes y se hunda que te deja menos cosas, o ir tú y asaltarlo. Lo asaltas y puedes hacer dos cosas. Una, repararte la vida, o dos, te lo coges y te coges a la tripulación y luego es un barco tuyo. Es como el tema de los asesinos de toda la vida. Y luego los pueden mandar a hacer misiones, a conseguir de recursos. Viene bien, viene bien. Pero yo quiero pillar al barco más grande, ¿sabes? Estos barcos no valen para nada. Y bueno, a ver si conseguimos cosillas y vamos a ir mejorando. Me tengo que poner con las misiones secundarias, por lo menos para mejorar el barco y llevarlo siempre a tope. O sea, como un poco yo, lo quiero llevar a tope. A ver, me le doy al cuadrado, ya mismo ese lo he hundido. Pues aquí estoy igual. Lo he hundido, pues cojo las cosas, ¿sabes? Normalmente, o sea, normalmente te lo dejan. Yo, de toda la vida, todos me dejaban algo. O sea, ahora parece ser que hay algunos que sí y otros que no. No sé muy bien cómo irá el tema, o algunos se quedan a lo mejor bugeados si no te dan las cosas. Por cierto, las balas de caño son gratis. O sea, puedes disparar todas las que quieras. Pero las balas de mortero, por ejemplo, que os dije en el anterior episodio, que es una de las cosas que imagino que va a estar. Tampoco lo he mirado. Pero tiene que estar el mortero y es una de las cosas más importantes. O sea, realmente, el mortero lo tenemos que tener, ¿sabes? Porque nos viene muy bien, sobre todo para si atacamos alguna base o alguna movida, nos viene muy bien el mortero. Y en algunas misiones que lo necesitas prácticamente seguro, porque hará daros cuenta que son barquitos para empezar más pequeños, más fácil todo. ¿Sabes? Y realmente no son complicados, pero cuando tengas que ir a por un barco que sea mucho mejor que el tuyo, ¿sabes? Y que te vengan varios, pues tienes que tener mejor casco, mejor armamento y... No es lo mismo, no lo digo yo para nada. Vamos a dar la vuelta aquí. Lo que veo es que va a haber muchas movidas. Me acuerdo que en el del cono, ¿sabes? En el juego ese, me daba contra las rocas, que algunas veces la palmaba realmente por las... por las rocas. O sea, es que realmente a lo mejor no me daban los barcos. Ya verás. Y bueno, también había una movida para ir a las misiones, porque tengo que hacer las misiones secundarias más bien para ir tranquilito, en plan, ¿sabes? De ir por una zona y no me vengan... Ahora debes estar hablando nosotros. No me sentiré libre hasta acabar con ellos. Yo opino que deberíamos hablar con ellos cara a cara en vez de andar a la fecha. ¿Y qué harías? ¿Sanreírles y desearles un buen día mientras te estrangulan? Claro que no. Son unos asesinos que quieren controlarlo todo y a todos. No lo olvides. Nosotros no tenemos nada en común con ellos, claro. Pues nada, lo que os comentaba, que tenemos que ir mejorando el barco y demás movida. Sobre todo de ir abriendo zonas y liberando... consiguiendo atalayas y destrozando ciudadelas de esas o bases o como lo queráis llamar. Porque luego hay zonas, digamos, de enemigos. O sea, tú pasas mejor para ir a una misión a una zona y es una zona de esas restringidas y te revientan los barcos. O sea, que para ir centrados a la historia debería de hacer cuanto antes a las misiones secundarias. ¿Hay nada de viento aquí, chaval? No puedo flipar. Y nada de lo que hay. Pero nada, poco a poco. Y vamos a estar todo el rato con el barco. O sea, ya lo veréis. O sea, por lo menos ponte que un 50% va a ser barco. Y antes creo que era lo británico, los chungos aquí, los malos. O sea, era de los templarios, pero británico, en realidad. Y como se nota, o sea, es que los... Los que hacen el Call of Duty siempre los rusos, los malos. Y aquí, como son franceses lo que hacen en el juego, porque Ubisoft es francés, todo el rato los británicos. Como se nota, macho, las ganas que tiene, eh. O sea, de Darcy, o sea, te digo de verdad. Siempre igual, o sea, lo de estadounidense, cualquier juego que haga un estadounidense, los rusos. O sea, o están en Rusia los malos y no dicen que Rusia. A ver, a lo mejor no dicen que Rusia, dicen que la federación tal, alguna movida de estas. Pues son los rusos los malos. De aquí lo británico. Británico ya veréis como seguro que aparecen y son malos, ya veréis. Porque por la época y demás... Más bien lo sé por el tema armas y los uniformes, más o menos me imagino la época que puede ser. He tomado prestados estos documentos de un buque de la Armada Real. No había visto nada igual. Perfecto. No nos vendrían mal armas mejores. Les hachad, permítame presentarle a nuestro socio, Shay Cormack. Caballeros, traigo noticias. En este mismo buque avisté el manuscrito que buscáis. Estaba escrito en una lengua desconocida para mí y también lleno de dibujos, plantas y animales propios de un sueño de obvio. ¿No tenía cartas de navegación? ¿Ni mapas? No. Puede que hubiera algún tipo de código, pero ni los rossbibs ni yo no comprendíamos. ¿Dónde está el manuscrito? El que lo trajo dijo que lo enviaba alguien llamado Washington. Me suena ese nombre. Es un templario importante, ¿no? Lo es. A Lawrence Washington le ayudaron los templarios a cumplir sus objetivos. Sí. Volvamos para buscarlo. ¿No será el Washington? Porque era George Washington el de América. O sea, que no es el Lord Washington. O como lo hayan llamado. Creo que no será el mismo, vamos. Bueno, le veo a la jeta por lo de uniforme y tal. ¿Sabréis decir? Vamos. No creo que le veamos. Vamos. Yo creo que era asesino, ¿no? Ese era en el... Fue en el Black Flag. No. Fue en el Leconor. Es verdad. Si es que en el Leconor está ambientado en... En Estados Unidos. Me acuerdo que era cuando la movida, cuando los 50 estados... Y hacían ahí... Y la rebelión de los esclavos y toda la movida. Me acuerdo que era en esa época. Aquí es una atalaya. Ya eso de momento. Aquí tendré que subir por aquí. O sea, es que aquí la movida es que nunca sabes... Realmente... Si estás... Que te exigen ir caminando... O es una misión, de embargo. A ver. O sea, realmente... ¿Qué me estás pidiendo? A ver. Y es que no me acuerdo de cómo era el mapa. A ver. Lo tengo de mirar. ¿Dónde está la misión? No me la vais a poner, ¿a que no? Porque... ¿Sabes cuál es ese problema que hay ahora? Que como está en la parte que no hemos explorado. ¿Sabes? Pues como... No me la pone. O sea, está para adelante. O sea, que me imagino que será de barco. La misión. Así que vamos a volver. Y esa es una de las cosas que os digo. Que tengo que liberar las atalayas. ¿Sabes? Y la movida es para... Para que, por ejemplo, me ponga una misión... Si tengo que coger... Que me salga la misión en el este. ¿Sabes? Y luego también... Porque hay viaje rápido. O sea, en vez de ver tanta parte de barco... Si lo desbloquea, llegas... ¡Pum! ¿Sabes? Ves el minimapa y ese desplazamiento rápido con el barco, por ejemplo. Y te mueve. O sea, te transporta. Prácticamente. Y os quitáis todas las partes de barco. Tal. No sé qué. Que al principio es muy divertido. ¿Sabes? Pero cuando te tengas que hacer kilómetros para ir de punta a punta... Vale, veis que divertido. A ver... A ver... A donde sea que este es el Lorenz de Washington. El Lorenz de Washington, no será el mismo. No es templario y político. Lo tiene todo. Lo tiene todo. ¡Bien! ¡Mirando! ¿Qué pensará el Chevalier que consigue dándonos órdenes así? Somos asesinos. Igual que él. Tiene mucha más experiencia y conoce mejor estas almas. Solo por eso ya merece estar al mando. Bueno. En la hacienda también me da... A ver si ahí se ve. ¿También es un cerdo que conoce la tierra mejor que yo? Ten algo de respeto, sé. Pues que me respete a mí, Ilian. Me juego el cuello tanto como cualquiera. De hecho, el doble que... Ahí tiene razón. Pero precisamente de eso se trata. El Chevalier espera y piensa antes de tomar una decisión. Su experiencia le concede ese derecho. Me pregunto cuánta experiencia más necesitaré para poder decidir cuándo levantarme o cuándo actuar. Ilian, te juro que me sabía más adulto cuando éramos niños. ¡Ah, coño! ¿Para qué le ataco? Ya me he puesto en modo gilipollas. ¿Sabes? Me están enrollando estos. No, pues vamos a pasar de él. Pues son más de los chungos. No, no, perdona. Yo me desviro. No me puedo poner en modo crucero. Me cago en la leche. Le he dado sin querer, os lo prometo. Iba pensando en la conversación que tenían los tíos estos. ¿Sabes? Un pringado. Y encima está la misión aquí. Como no vamos a tener que mentirar. Me cago en la leche. Pues le he dado sin querer totalmente. Que no me dé con la guilla esta. Sí, pues espérate que encima... A ver. Espérate que encima nos reventará. A ver. Que nos está encima empujando el hijoputa a una parte que no tenemos de bloquear. Y nos va a expulsar el juego. A ver. Le vamos a hablar con la guilla. Si es que realmente... O sea, me he metido con uno que no me debería de meter. Que no tenemos ni cañones ni nada para darle. Realmente. O sea, bueno, tenemos para darle. Pero entenderme. O sea, él te toca y te revienta. Y tú le tienes que dar como 70.000 cañones. ¿Sabes? Para hacerle algo. Porque ya veis que es que... Me rosa y me quita la vida. Yo ya veis que es que nada. Es que... No tenemos casi ni cañones. Las balas de cañones estas no valen para nada. Prácticamente. Y no tenemos tampoco... Me estoy dando cuenta que no tenemos una movida que era como una especie de cañón pequeño. Que te ponía para darle al triángulo y hacerle como en un punto estratégico más daño. Tal. Eso tampoco lo tenemos. O sea, que... No te lamentaba que también... ¿Cómo se llamará? Ni idea. Pero lo necesitamos también eso. No me des. No me choques. No me choques. Cago en la leche. Pues ahora te vas a cagar. Porque ahora te voy a dar de cerca con todos los cañones. Toma. Pues ir a Riverville este. Vamos, saco. Ay, de verdad. Me tendré que ventilar muchos barcos para mejorarlo. Porque ya veis que este es un barco... Es que este es un bergantín, creo. O sea, que es un barco de mierda. O sea, realmente. Que es que... O sea, hay los bergantines. Otro barco. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Y otro barco que se llamaba... No me acuerdo de qué movida. Pero era... Eh... Lo que era... La abreviación era ARS. Una movida así. Y eran barcos ya. Esos eran buques de guerra. O sea, creo que era... No sé qué movida en inglés. ¿Sabes? Pero... Vamos, eran barcos ya de esos de 20.000 cañones. Esos que salen en las pelis de 3 hileras de cañones. ¿Sabes? Que tiene a lo mejor 500 en un lado. O sea, es que te hacían pun y... Y te mandaban en el barco ya, guardando. Y no te cuento una hostia. Porque cuanto más peso de la hostia, ¿sabes? O sea, que... Vamos. Ya veis que es que este barco... O sea, es que parece las velas... Y en casa en el agua. Prácticamente. Porque vamos, es que es un barquito. Es que es un barquito enano, mancha. Y no tenemos... Mira. Nos falta ahora mismo. Importante. O sea, importante de imprescindible. El... El mortero. Y lo de que era una especie de cosa pequeñita. Llegabas al triángulo y reventabas. O sea, pequeñita, pero... Hacía mucho mal. A ver quién estás en este lado. ¿Con qué roca me he dado? Ah, coño. Es verdad que como... Como fatal herida. Es que como es... Como es una costa. O sea, me he dado la actilla. En la parte de abajo. O sea... Como es un agua fuego profunda. Claro, es que yo soy medio gilipollas también. Vale, vamos a frenar. No, vamos a frenar. Frenar es al otro botón. Vamos a atracar aquí. Y no me he dado. Mira. A ver. Y a ver qué nos cuentan aquí. Porque va a tener que cortar ya. Y a ver. Voy a subir por aquí. Y a ver qué nos cuentan. Ya más o menos me lo imagino que nos van a contar. Que tenemos que ir a por el cofre. El cofre lo tendrá el malo chunguísimo del juego. Tenemos que ir como en todos los asas encargando a los malos pequeños. Todo el rato. Ya. A ver qué nos cuentan. Y más o menos tenemos que ir desbloqueando ciudades. Porque creo que estaba Boston. Boston y cual más. No se me acuerdo la verdad. Pues lo tengo un poco liado con el Black Flag. No me acuerdo exactamente. Pero Boston sí me acuerdo. Porque había un huevo de misiones ahí. No había más. El mapa era grande. Eso sí me acuerdo. Y había una ciudad de los indios también. Había bastantes cosas. A lo mejor son las mismas que son más. Los ciudadanos quieren entender estos artefactos. Sus espías han recurrido a muchos eruditos de Nueva York. También han avasallado a preguntas a muchas tribus. Y estamos en el manuscrito de costa a costa. Nadie es capaz de descifrarlo o entender las imágenes. Pero tenemos un nombre. Sabemos que Lawrence Washington envió el manuscrito. Lawrence Washington. Hombre de negocios, político de Virginia y templario de alto rango. Y Virginia, claro. ¿Qué tal? Mi gente vio a su mayordomo recogiendo un paquete. Eso quiere decir que se lo enviarán pronto. Shea investiga su contenido y encuentra a Washington. Y cuando lo hagas, averigua todo lo que puedas. Yo prepararé el morigán. El morigán, este es el barco. Y es que creo que era el mismo que el de Connor, tío. Se llamaba igual, yo creo. Es que no me acuerdo. Porque tampoco me acuerdo quién te lo daba o... ¿Sabes? Si lo cogía, se te lo daba o no me acuerdo. Pero a ver. Voy a cortar aquí porque no vamos a... Me va a tocar ir a hacer la misión y va a estar lejísimos y demás. Y ya sabéis, le aquí favorito. Si nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!